300 metros trabajando con esta niña cuadro esta niña fuera de posición Rosa de Los Ángeles, número 2 en el está pagando 120 la favorita esta niña bastante cerca Wild Dynasty cuadro ya Rosa de Los Ángeles preparados para la salida 1300 metros, la distancia, primer evento listos y están en competencia los participantes de Rosa de Los Ángeles adentro toma el control cariño afuera se coloca en el segundo lugar cofradía PMS adelanta por dentro y se coloca tercero, cuarto afuera está Wild Dynasty la quinta posición para ejemplar esta niña el último para el único el ataque adentro de cofradía PMS y ahora empareca con el empleado Rosa de Los Ángeles en la lucha en el primer lugar a tres cuartos de cuerpos cariño corre tercero al pescuezo corre cuarto Wild Dynasty y a un cuerpo adelanta por fuera desde la quinta posición esta niña en mitad de la curva adentro Rosa de Los Ángeles por cabeza cariño sigue atacando afuera en el segundo lugar también lo hace el empleado Wild Dynasty esta niña corre en el cuarto puesto se acercan a la recta final y Wild Dynasty afuera pasa a dominar por cabeza Rosa de Los Ángeles ataca de nuevo mientras esta niña a cuerpo y medio adelanta desde la tercera posición Wild Dynasty sigue al frente medio cuerpo su ventaja esta niña ataca 125 metros para la meta para Egos esta niña afuera adentro Wild Dynasty cabeceo encontrado en la parte final esta niña al frente por cabeza Wild Dynasty para el segundo esta niña por medio cuerpo Wild Dynasty llega segundo tercero Rosa de Los Ángeles Victoria en este primer evento para esta niña la pupila del establo camelú entrenada por Frank Ramos y en la silla el sucesor Amin Castillo triunfando en este primer evento tuvo que emplearse a fondo y hacer lo humanamente posible para vencer a Wild Dynasty que llegó segundo victoria para esta niña esta cierre en proporción de 3 por 2 tendrá pago mínimo de 50 pesos cuando el evento se declare oficial como la favorita del evento también fue la favorita en la banca de segunda tuvo que fajarse Amin Castillo con Carlos de León que venía con todo orden de llegada de este primer evento el 6 esta niña en el tope el 5 Wild Dynasty en el segundo Rosa de Los Ángeles en el tercero cierra la pizarra el único en el cuarto todo